Ya está listo y abren la compuerta, si están en carrera, está a trastar a la delantera, pero adentro lo vienen a buscar el torbellino de Tijaride y combatiente, los tres lo están dominando, cuando se acercan a tomar la primera curva, el torbellino, a la parte de adentro domine y despega cuerpo y medio de Tijaride para el segundo lugar a uno y medio, combatiente tercero el pescuezo, en el cuarto Mr. Bright Goal a uno en el quinto lugar, el quinto corre, está a trastar, más atrás, está corriendo Cafetero, luego está corriendo Mi Pueblo y el último de Aramana, de Tijaride ataca afuera cuando se acercan a los mil metros y se empareja con el torbellino, a dos cuerpos combatiente tercero, a cabeza Mr. Bright Goal, cuarto a uno y medio en el quinto, está a trastar, se acercan ahora a los 800 metros finales, sigue la lucha por la delantera, de Tijaride cabeza al frente, el torbellino segundo a uno, combatiente adelanta, afuera en el tercero, a uno en el cuarto Mr. Bright Goal, a medio en el quinto, está a trastar, en los 600 de Tijaride domina por un cuerpo combatiente, para el segundo lugar a uno en el tercero, se coloca Mr. Bright Goal, a medio en el cuarto, está a trastar, en pelea con el torbellino, más atrás adelanta mucho a Aramana, a la entrada de la recta final de Tijaride se defiende en la delantera con medio cuerpo, Mr. Bright Goal le ataca afuera en el segundo, combatiente al tercero, el cuarto lo tiene Aramana, aquí en los 150 finales Mr. Bright Goal, está pasando a la delantera y se despega con un cuerpo, Mr. Bright Goal con dos cuerpos, aquí en los 25 se despega ganando, Mr. Bright Goal por tres y medio, segundo del Tijaride, tercero, combatiente al cuarto Aramana, luego llegó a trastar con mi pueblo y los últimos lugares para el torbellino. Gracias.